No podría ni hablarte, porque sé que mis palabras no dicen nada en tu oído. Yo lo noto en tu semblante, cuando cruzas la mirada, del que dices ser tu amigo. No dudo que le quieras, pero la dice que no, no te dirá ni siquiera una palabra de amor, una palabra de amor. Mi tesoro del jardín, tú eres la rosa del meta, tú eres el oro, tú eres verso entre las rosas, mi tesoro. El jardín, tú eres la rosa del meta, tú eres el oro, tú eres verso entre las rosas, mi tesoro. Por eso tú no comprendes, cuando de amor tú le hablas, no contesta y sigue hablando. Y yo quisiera contarte, que me he visto igual que tú, pero aquí sigo esperando. No dudo que le quieras, pero la dice que no, no te dirá ni siquiera una palabra de amor, una palabra de amor. Mi tesoro del jardín, tú eres verso entre las rosas, mi tesoro. Mi tesoro del jardín, tú eres la rosa del meta, tú eres el oro, tú eres verso entre las rosas, mi tesoro. Mi tesoro del jardín, tú eres la rosa del meta, tú eres el oro, tú eres verso entre las rosas, mi tesoro. Mi tesoro del jardín, tú eres el oro, tú eres verso entre las rosas, mi tesoro. Mi tesoro del jardín, tú eres el oro, tú eres el oro, tú eres el oro, tú eres el oro, tú eres el oro.